¡Suscríbete al canal! Aquí había bastante cositas, pero... Aquí estamos, perfecto Vale, vamos a ver Vale, ahí están los peces Perfecto, chicos, antes de nada, dejad vuestro like Para más episodios de Minecraft Vale, a ver dónde podemos ir Tengo ya algo preparado para vosotros Y es hacer una mesa de encantamientos En mi casa Vale, parece que puede ser Por aquí, ¿eh? Parece que se está abriendo el mapa Vale, vamos allá Vamos a ver si abrimos el mapa Bueno, quizás no, ¿eh? Quizás no Vale, vamos por aquí Vale, por aquí Vale Parece que vamos mejor Vamos Vamos, que tú puedes Que tú puedes Bueno, chicos, antes de nada deciros Que estoy con muletas, ¿vale? Porque me he lastimado Una rodilla He tenido un pequeño Problemilla Un resbalón Pero bueno Nada que no se pueda solucionar Vale, estoy viendo Que por aquí Hay bastante agua Vale, perfecto Hay bastante agua Hay bastante cositas Pero No es donde yo estoy buscando La fórmula Exacta Para Ir por el mapa Así que bueno Podríamos dejar el mapa E ir a hacer las mesas de encantamientos Ir encantando nuestras armas Porque como estáis viendo Tuve Eh, bueno Cogí una caña de pescar Que tiene Eh Que me da más cositas ¿Vale? Me da más cositas Ah Está Eso está un poco Eso está un poco Por Está lejos ¿Vale? Está lejos Está lejos Pero bueno Ya lo buscaré ¿Vale? Perfecto Yo me voy a ir por aquí A ver si encontramos caña de azúcar Que la necesito La cañita para hacer papel Es principal La caña de azúcar A ver aquí Vale, la cogemos por aquí Hola, ¿qué tal? Me la voy a llevar, ¿vale? Me la voy a llevar Voy a dejar ¿Qué dejamos por aquí? A ver Bloque de coral Esto lo vamos a dejar Venga, ya la cogeremos Si nos hace falta Si nos necesitamos Lo cogemos Y perfecto Venga, ¿cuánto tenemos? Eh Tenemos trece de caña de azúcar Vale, perfecto Perfectísimo Perfectísimo Por aquí no creo que haya más, ¿no? A ver si hubiera más Me lo puedo llevar Sí, hay más Claro que sí Aquí hay más caña de azúcar Y aquí no vive ningún Osito Por aquí no vive ningún osito ¿Dónde hay más caña? Que lo necesito, ¿eh? También necesito obsidiana Pero necesitaré coger un cubo Para poder Secar la lava Venga, pa Dime que hay por aquí Un poquito más de caña de azúcar Yo creo que tengo en casa Hierba Es hierba Es hierba Vale Por aquí ni más A ver Tu, 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 tu ¡Ay! ¿Qué te cojo? 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 Muerto, compañera Muerto Niveles Necesito niveles para poder Encantar las armas Llevo el mapa ahí Por si acaso voy viendo Que va entrando Algún lugar Está abriendo el mapa Pero no Esto tiene que estar muy lejos Tiene que estar Por la parte de atrás Mira, aquí hay más Caña que la voy a necesitar ¿Vale? La llevo también Por aquí No veo mucho más Así que voy a ir por la barca Que seguramente estará ya Lejos Mi barca estará lejos Vale Nada Me dieron en los comentarios Que pulsara Control Para correr más En el agua Pero No sé si es que me tengo Que quitar esto Vale, yo voy a tope corriendo Y en el agua No puedo correr mucho más Vale Mi barca ¿Dónde se encuentra? Me voy a quitar De aquí el mapa Perfecto Me voy a poner Las antorses Y ya iré poquito a poco ¿Vale? Venga, va Tenemos 27 de De caña Bueno, no está mal Creo que en mi casa hay algo más Así que lo cogeré ahora Si voy por el Por aquí Encontrando un poquito más de caña Perfecto Vale, perfecto No tiene un turbo No tiene un turbo esto Para poder correr más Con la barca ¿No? No, lo que podríamos hacer Es un barco grande Que digamos Vale, perfecto Ahí tenemos un barco gigante Vale, por aquí no hay más caña No, no, no No, no, no Allí hay más caña Allí hay más cañita de azúcar Me la voy a llevar Hacemos papel Aunque papel creo que tengo algo Pero bueno Cogemos esto Vale, no hay mucha Pero nos sirve Poco a poco se hace una montaña Poco a poco Se hace una montaña Bien Móntate Genial Me voy Nos vamos Venga, vale Dale, 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 dale Bien Por aquí no hay nada Así que bueno Vamos a ir Por la parte de atrás A ver si encontramos algo más No, por aquí no hay Vale, adiós tortugas Pasaroslo bien Pasaroslo pipa A ver Donde se encuentra algo más Por aquí no hay Por aquí tampoco Vale, pues vámonos A ver el mapa Me estoy alejando muchísimo Me estoy alejando muchísimo Vale, hay más caña por aquí Eh, veo que no Veo que no Por aquí Por aquí por esta orilla Tampoco Vale, pues podemos ir Hacia otra parte, ¿no? Hacia la otra parte Que puedo encontrar Un poquito de caña de azúcar Creo que aquí tampoco A ver No, porque ya esto es selva Y la selva no está muy Cotizada en caña de azúcar Por lo que veo Vale, pues no importa Nos teletransportamos Mi casa Donde se encuentra Por aquí Madre mía No tengo muerte anterior Desde la otra vez Que estuve con los Vale, casa Aquí Nos teletransportamos Y nos quedamos En nuestra casa Perfecto Hola, ¿qué tal? Tobío, hola, ¿qué tal? Vale, a ver si tengo yo ahí Caña de azúcar Que creo que sí Ya vamos a tener que dormir Vale, filetito por aquí Vale, aquí tenemos Nuestras calabazas Nuestras sandías Nuestras remolachas Y nuestras patatas Genial Ahí tenemos Necesito cuero Vale, pues vamos a hacer Una pequeña mazacre Aunque voy a hacer huecos Porque aquí tengo Bastante cositas Tranquilo, tranquilo Ahora vengo Ahora vengo, compañeros Ahora vengo Y os hago ahí Un placa placa Voy a hacer hueco Voy a coger mi cofre A ver qué es lo que hay por ahí Si hay papel O si Diana Creo que no tengo Pero Si parece bien Vale A ver, sortamos el TNT Sortamos el bloque de coral El bloque de coral La mena de hierro Que la voy a poner ahora a hacer Bloque de coral también por aquí Aquí hay un cofre Que lo podría poner Lo podría poner Por ejemplo Aquí Vale Ah, aquí hay cuero Aquí hay cuero Vale, perfecto Perfectísimo Tenemos cuero Eh... Eh... Vale, vamos a soltar los lingotes Aquí tenemos Una mesa de herrería De cartografía Ponemos esto aquí Dormimos Vamos a ir durmiendo Para que no vengan los zombies Nos maten a los animales Nos revienten todo Bueno, los zombies no Los creepers Vosotros me entendéis Aquí voy a ir poniendo ya Ahí La mena de hierro Perfecto Aquí ponemos El oro Las esmeraldas Tenemos el corazón del mar Por cierto Que todavía lo tenemos aquí Pero lo vamos a poner aquí Vale, el lingote de hierro El mapa La mesa de trabajo Nos la quedamos El pan también Ahí tenemos un chuletón Salmón cocinado Lo ponemos por aquí Vale, caño de pescar Y rompibilidad Cuidado, tres Y suerte marina Uno Vale, a ver si podemos Coger una etiqueta Una etiqueta Que sería buena idea Vale, y el papel ¿Dónde lo tenía yo? No tenía yo papel Por aquí Vale, el trigo lo cogemos Perfecto Papel No hay papel No hay papel No hay papel Madera si tenemos Vale Vale, tengo tres de papel Solamente El atril Vale Genial Papel No tenemos papel Por aquí Y por aquí el cuero Genial Pues me lo voy a quedar Vale Vamos a soltar el carbón Que lo podríamos soltar allí Pepino de mar Pepino de mar Es que tampoco Lo tendremos que sembrar por ahí La jalga también El bacalao cocinado Vale Con que ponga esto de aquí La rienda la podemos dejar también El arco La caña de pescar La pala Con una pala nos sobraría por ahora Vale Y Y el pico ya que se va a romper Necesitaría un pico Y el pico se encuentra ¿Por dónde? Aquí hay uno, ¿no? Vale Un pico Lo vamos a romper ya Vale, por aquí Necesitaría dos diamantes Y tres obsidianas El cubo Por aquí creo que tengo algún cubo Sí Vale, con agua Tengo un cubo con agua Necesitaría también el lese Siempre llevarlo Vale, y aquí tenemos un cartel Tenemos obsidiana No lo tenemos Ahí, tengo papel también aquí Pero bueno Pero si tenemos varias cositas Sombrero de cuero encantado Las antorchas Vale A ver Podemos poner el carbón aquí Vale Siempre es bueno llevarlo un poco encima Pero Como lo tenemos No vamos a ir muy lejos Pues lo ponemos por aquí, ¿vale? Lo tengo todo relleno Todo con 64, chaval Todo Aquí Aquí entra Perfecto Me quedo con 6 Y aquí este es el carbón vegetal Carbón vegetal Carbón normal Vale Pues soltamos estos 6 Aquí Con los demás Perfecto Mesas de encantamiento Podríamos hacer ahora aquí En la planta alta En la planta alta Podríamos hacer una Una habitación Vale Vamos a hacerla Un momentito A ver Tú no corras tanto Tú tranquilo Tú tranquilo Vamos a hacerla por aquí Pero lo podríamos hacer Con libros, ¿verdad? Lo podríamos hacer Con libros Una buena casa Una buena ¿Dónde lo podríamos hacer? ¿En qué parte? ¿En qué zona? Porque esto está todo Como estáis viendo Vale, aquí tendríamos que cerrar O terminar la parte alta Vale, podríamos hacerlo Desde aquí Hasta aquí Pero mejor con libros A ver Esto va a ser muy pequeño, ¿no? Va a ser muy pequeño Vale Me quedé ya sin pico Perfecto Aquí Vale Vamos a ver La habitación Que vamos a hacer nosotros Vamos a hacer una habitación Que llegue hasta aquí Vale, estaría bien Estaría bien hasta aquí Vale No tengo más No tengo más Quitamos esto de aquí Quitamos esto de aquí Vale, perfecto Aquí lo terminamos Y ahora Yo creo que aquí sería Una buena habitación No sería muy grande Pero tampoco muy pequeña En la cual nosotros Tendríamos que hacer casi todo ¿Vale? Vamos allá Venga A ver Tenemos que hacerlo Tengo por aquí Puntado Papel tenemos Tenemos que hacer libros Tenemos que hacer libros Y los libros Los vamos a hacer En la mesita Perfecto A ver Libros creo que también Tenía yo por aquí guardados Los libros ¿Dónde están los libros? Creo que me traes Una mesa de libros A ver que yo revise Lo que tengo Porque es que Como hace tiempo Que no vengo por aquí Siempre estoy por ahí Deambulando por la vida Voy deambulando Por la vida Vale Eh Libro tengo dieciocho Eso está bien Dieciocho libros Vale Perfecto Perfecto A ver Eh Esperé 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 Por aquí debe de ponerme La mesa de encantamientos Para hacerla Pero necesitaría Obsidiana Obsidiana Y tenemos que ir a buscarlo Podríamos ir Vale ¿Sabéis que podemos hacer? ¿Sabéis que podemos hacer? Podremos hacer algo A ver Si nos sale A ver si nos sale No Es más Ha desaparecido Ah no Lo tenemos aquí Vale Yo quería hacer un Un infinito Un infinito Pero no Veo que no Que se quita Veo que se quita Y si le echamos agua Vamos a hacer uno Y necesitamos tres Vale Necesitamos tres Pues vamos a hacer algo Lo vamos a llenar de agua Y voy a ir por Obsidiana Lo primero Lleno por aquí de agua Por aquí Por aquí Por aquí Vale Uno Eh Lleno Eh vale Perfecto Tú coges y te quitas de ahí Cuando a ti te da la gana Vale Mejor lo cojo del río Porque aquí está el agua contada ¿Sabes? Está el agua contadita Vale Lo ponemos de aquí Ahora sí Y ahora sí Vale Tenemos tres de agua Así que bueno No está nada mal Perfecto Vale Vamos a ir por Obsidiana Y para ir por Obsidiana Necesitamos un pico de diamante Si no, no lo vamos a poder picar Así que bueno Voy a picarlo Me voy a crear un pico de diamantes Necesitamos por aquí Bueno Diecisiete Yo creo que son muchos Para el pico Perfecto Eh No sé si tengo Vale Necesito un palito Vale Palito 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 Voy a coger esto Y voy a coger esto ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Chavales Vale Cuatro Cuatro Yo creo que con hecho Más que suficiente Vale Perfecto Ahora nos vamos a hacer ¡Opale! Pico Vale Una pala no Queremos un pico Un pico de diamante Vale Perfecto Con eso yo creo que está súper bien Vale Podríamos coger uno del ese Por si una bruja nos ataca Un momentito Que voy a ir por un cubo del ese No lo puedo poner uno encima de otro ¿No? Pues vale Eh El libro aquí arriba Y ponemos aquí el trigo Le damos de comer A las vaquitas Ah Vale Perfecto Que he puesto esto aquí Genial Eres un crack Vale Haced ahí El amor Y vuestra cosita Ahí está Olala 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 Vale Le queréis zanahoria ahora a los cerdos ¿No? Los cerdos queréis zanahoria Para que yo Os dé vuestro amor Incondicional Ahí está Venga niveles Niveles Que suba los niveles Porque después para encantar las cosas Necesitamos Perdido bastante La verdad Pero bueno Con los animales Vamos a tener ahí Vale Si a ustedes nos gusta Ustedes queréis zanahoria Y zanahoria no tengo ahora mismo Tengo que ir por zanahorias Tengo que ir por zanahorias Eh Pero ahora mismo Os la doy yo Vale Ya me he pasado de zanahoria Lo sabéis ¿No? Me he pasado de zanahoria Vamos Pero 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 mucho No La sembramos un momentito Y le damos de comer A los cerditos Siempre es bueno Cuando estés intentando de De tener De coger zanahoria Pues sembrarla Y van creciendo Mirad Mirad como os gusta Eh Yo lo sé Yo lo sé que os gusta Que rico Que rico Que rico Que rico la zanahoria Guau 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 Que de niveles Vale Vamos cogiendo niveles Venga Los cerditos Están ahí Enamorándose Están ahí Compartiendo su vida amorosa Eso está bastante bien Vale Se me hace de no sé Esta gente Ya A ver ¿Queréis más amor? Ya ¿No? ¿Lo habéis comido? Perfecto Perfecto La mesa La cama la tengo dentro Así que nos vamos a ir dentro Guau Guau Que guay Que chuli Vale Escúchame que se ha comido Bastante zanahorias Eh Se han comido Bastante zanahorias Zanahorias Vale Me quedan 8 Así que bueno Se las daré después Vale Tengo ahí el pico Nos vamos hacia abajo Vamos a ir hacia abajo A ver que es lo que nos encontramos A ver que nos encontramos Por aquí abajo Hola ¿Qué tal? Tú eres el chico de las poesías ¿No? Vale Perfecto Eh ¿Qué hay por aquí? ¿Me queréis decir algo? Vale Por aquí le vamos a poner también Vamos a poner esto por aquí Y esto por aquí Arapale Vale Pues vamos a coger el pico Por este vacío Yo iba a coger el leche Y no lo he cogido Pero bueno No importa Lo cogeremos Lo cogeremos ahora Perfecto Vale Cogemos esto Y diréis ¿Para qué? Pues bueno Voy a cerrar esto Por aquí No quiero agua Estoy usando de agua Me parece muy loco Un cofre Un cofre Ah Yo sabía que tenía que venir por mí Pero bueno Me voy a llevar esto Ha roto el cofre Así que ahora no sabré lo que hay Vale Yo no he dejado a la patata venenosa No he dejado a la patata venenosa Una etiqueta Una etiqueta Una etiqueta Una etiqueta Una etiqueta Eh Vale Perfecto Etiqueta Perfecto Ya tengo para mi perro Ya tengo para mi perro Eh Vamos a dejar Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Yo no he dejado el cuero arriba Vale Me he venido con muchas cosas Eh Hueso Vale Voy a dejar también Me voy a comer Me voy a comer el filete Eh Vale Perfecto El filete me lo como Vale Vale Ese es un vagón Tampoco lo necesito Guay Vale Ahí teníamos Bastante La etiqueta La etiqueta Para ponerle nombre al perro Por aquí no creo que haya Vale Por aquí estoy viendo que hay Diferentes cosillas Eh Vale No veo nada Pero si se ve un poquito Vale Estamos en la capa Vale Venid por mi Venid por mi Venga Os voy a relajar Esto es un calmante natural Calmante natural Para vosotros Hola ¿Qué tal señor creeper? Pues nada El hombre estaba ahí Otro Otra Otra etiqueta Semilla de remolacha Vale Eh Fuera 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 Vete Vete Me has hecho daño Vete Vale Y este viene aquí a pegarme Viene aquí a pegarme Viene aquí a pegarme No, no, no No me vas a pegar No me vas a pegar No me vas a pegar Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera 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 Perfecto Genial Mientras que no nos hagan daño Que seguramente no lo vayan a hacer Vale Remolacha y zandía Me la quiero llevar Vale Esto aquí Y esto aquí Vale La antorcha También podría ponerla Aquí Vale Me la llevo La pongo Aquí Perfecto ¿Pero a dónde va tú? Tío, ayuda El cántaro El arma de cántaro Echa Fuera 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 No me vayas a matar tú a mí ahora Que vienes tú a tope Vienes a tope Vale Se ha quedado parado Vale, perfecto Venga Vale Y quedaba Zanahoria Bacalao Me quedo con el bacalao Que creo que nos va a hacer mejor Vale Vale De hecho tampoco creo que no No sirva de mucho Podríamos tapar este agua Podríamos tapar este agua Podríamos tapar este agua Aquí Venga Ya nos da más lata Vale, murciélago ¿A qué mató el murciélago? Pero que no me da nada, ¿no? Creo que no me da nada Dándelo, déjalo Vale Vale No me da absolutamente nada el murciélago Vale, pues bueno Hemos encontrado Etiqueta que no la teníamos Pero ¿En serio me estáis contando Que esto Está lleno ¿Me dais eso? ¿Pero en serio me estáis contando que he hecho un respawn de zombi? Eh Spawn ¡Ah, d'araña verde! ¡No, no, 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 no! Es un spawn de araña Es un spawn de araña Vale Pero me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir Me tengo que ir, me tengo que ir Me tengo que ir, me tengo que ir Vale, estoy muriendo, estoy muriendo, estoy muriendo Necesito leche Necesito un cubo con leche Necesito un cubo Y cubo no había más, ¿no? ¿No tenía más cubo? Los que tengo, los tengo encima No puede ser, tío Vale, sería cogerlo e irme rápido Cogerlo e irme rápido Todo me pasa, todo me pasa Mira que de muertas anteriores, chaval Vale A la mina mismo, a la mina mismo Vale No sé dónde estoy No sé dónde estoy Estoy usando una llama Vale, ¿un mercader? ¿Un mercader en serio? No son llamas lo que hay aquí Vale, no sé dónde estoy Pero tengo A ver qué tengo A ver qué tengo He dejado aquí cosas, ¿eh? He dejado cosas He dejado cositas, chavales Las etiquetas las tengo He dejado cosas Vale, voy a volver, ¿eh? Voy a volver Voy a volver A ver A ver si puedo coger ¿Dónde estábamos? A ver Que yo mire dónde estábamos Por aquí no era Vale, esto es un formifuera Era por aquí Esta última muerte no era Oh, oh Un enderman Esta última muerte no era Creo yo Que no he muerto aquí O quizás sí Vale, fuera ¡Fuera! ¿Dónde va con el trozo este? Fuera de aquí Fuera de aquí Puedo ir al spawn ¡Guau! Vale, hemos cogido por aquí Vale, aunque allí creo Vale, vale, vale Vale, tampoco estoy muy lejos De mi caza, ¿eh? De lo que yo estaba anteriormente Por aquí Hemos cogido por aquí Eh, por aquí creo que no era Vale Vamos a ver Spawn Spawn Vale, por aquí hiciera A ver Eh, vale Diamante, diamante, diamante Lo que había dejado Había dejado diamante ahí Vale, me voy Me voy Me voy Me voy Eh, caza, 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 caza Caza Me da igual dónde eché Hay caballos negros Aquí había dos caballos negros Supuestamente Sí, están ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Echo ahí! ¡Echo ahí! ¡Madre mía, no estoy leo! Tengo que encontrar la fórmula Para llevarme estos dos caballos negros Que lo marqué Que son súper bonitos Serían mis caballos preferidos Pero me los tengo que llevar De alguna manera ¿Vale? Así que si me lo podéis poner En los comentarios Me lo ponéis Porque los dos caballos Se caen aquí Vale, yo me tengo que ir a mi casa ¡Qué de muerte, chavales! ¡Qué de muerte! ¡Qué de muerte! Vale Esto lo limpiaré todo Y me iré a mi casa Vale, perfecto Aquí Tengo que soltar cosas Porque... Porque sí Porque sí Porque tengo que soltar todo A ver Los diamantes Perfecto El cuero También voy a soltar el cuero Voy a poner todo en un cofre Voy a poner todo lo que necesito En un cofre Aunque puedo ir haciéndolo ya Pero todavía Pero todavía me falta obsidiana Vale Etiqueta Tú Es para acá Ven ¿Cómo le ponemos la etiqueta a nosotros? Vale Supuestamente En la mesa Le tengo que cambiar el nombre a la etiqueta ¿En qué meza se cambiaba el nombre? Reparar y desencantar ¿Puede estar aquí? No Dámela No me la vayas a perder Porque me he llevado mucho tiempo buscándola Vale Ya miraré cómo la ponemos ¡No! ¡El perro no! 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 Bueno Vale Lo he salvado Le he salvado la vida ¿Pero qué haces? ¡Tú quieto ahí! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! Mira, por ejemplo La patata venenoza La voy a dejar por ahí No la quiero ¿Vale? La diorita también La gravata ¿Y mi espada de diamante? Esta va a estar debajo Bueno La espada de diamante Tampoco es que Lo necesitamos mucho Vale Esto lo suelta Esto lo suelta Esto lo suelta Pero Es que Quedar tarde sin espada de diamante No estaba encantada ni nada Pero Podríamos ir por ella, ¿no? No sé si es que la he perdido abajo Pero Bueno Tenemos el pico Que es lo que necesitamos Y la espada Tenemos aquí una espada Podríamos ir Podríamos ir Semillas de calabaza Bueno, voy a dormir Venga va Voy a dormir Porque esto se está yendo de las manos ya Hemos intentado de coger occidiana Y me he encontrado en un espado De arañas venenozas Arañas venenozas, chaval Dime algo Dime algo ¡Oh! Vale Por ahí están muriendo ya Pues bueno Yo voy a poner Donde está la semilla Esto 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 La caña de azúcar El cuero El papel El libro La mesa de trabajo Esto me lo quedo por aquí Yo quiero buscar Vale Por aquí Podría ir Podría intentar La espada de diamante Está aquí Quizás No la haya visto yo Con mi pompla Vale, perfecto Perfecto, perfecto Los raíles No sé para qué lo tengo La verdad Porque es que los raíles Es una cosa que Por ahora no lo voy a utilizar Pero bueno Si le hace ilusión a él Yo se lo dejo ¿Vale? Vale Voy a intentar de ir Por occidiana Comida Llevo comida No llevo comida Es que claro Me meto en unas cosas Que no llevo comida Etcétera, etcétera Vale La comida La has dejado tú por aquí Así que llévate esto Llévate esto de zanahoria Llévate pan Eh, me quedaba un cubo, ¿no? Pues ese cubo Vale Ese cubo yo lo voy a coger Y me voy a llevar al ese Por si me enveneno Tomármelo rápido A ver Una vequita por aquí Ya, ya Perfecto Venid Venga Relacionaros con todo el mundo Que tengo que coger niveles Tengo que coger niveles Ahí está Perfecto, venga Ahí vosotros comed Comed Ponedce bonitos Gorditos Ya hace nivel 7 de nuevo Y ya me he quedado sin zanahoria Muy bien Muy bien Nivel 8 Genial Genial Venga Los niveles para mí Perfecto Y voy a ir ya por la ocidiana Madre mía La que tengo liada aquí en la caza He hecho decir que es brutal A ver si encuentro ya De una vez lava Y voy por allá Vamos allá Vamos allá Chavales La verdad que una capa bastante grande Es la 50, eh La 50 Vale, perfecto Date un golpe cuando pueda Date un golpe cuando pueda Vale, parece que por aquí hay lava, eh Vale Perfecto Tapa, tapa, tapa Tápate ahí Sí, aquí no me voy a hacer nada ¡Diamante! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Ni que yo tuviera la más suerte del mundo Vamos Estamos en la capa 8 Que aquí lo podemos encontrar Pero bueno Que está bastante bien encontrarlo, eh 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Nos sale casi gratis, eh Lo que hemos Vale, perfecto Perdón porque estoy un poquito resfriado Uf Aquí no se va a parar la Ocidiana Eh Párate, vale Párate Dime Vale, está parado Está parado Tengo aquí agua Cambio por aquí Y lo cambio por este Vale, perfecto Me cojo el cubo con agua Bien Vale, aquí tenemos Obsidiana Obsidiana Hombre, espero que con el pico de diamante Ah 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 Vale Vale, 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 vale Vale A ver, tápate Creo que no lo he cogido, ¿no? Lo he roto pero no lo he cogido Con el pico de diamante no se coge la Ocidiana Tendría que revisarlo, ¿no? Pero creo que Yo juraría que sí Juraría que sí O quizás tenga que ir al Nether Que también puede ocurrir Que tenga que ir al Nether A ver, tápate Vale 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 A ver Creo que lo rompe Pero no te lo da Sí, me lo ha dado Me lo ha dado, me lo ha dado Me lo ha dado, me lo ha dado Me lo ha dado Vale Perfecto Aquí me daría Otro Lo que no sé si Eh Hay que tener cuidado Creo que detrás de este Vale Puedo subir Seguramente venga Lava Pero así no se hace De todas maneras Como yo lo estoy haciendo No se hace Vale Eh Dos Voy a coger cuatro Más o menos Vale Antes no me lo dio Porque quizás se quemó Se quedó debajo Y no lo cogí Pero bueno Ahora creo que me lo dará Vale Llevo Llevo dos Bueno Menos en nada Aquí por lo menos Hemos encontrado Oso diamante Que no me lo esperaba Para nada De picar aquí Contra el diamante Vale Perfecto Vale Perfecto A ver Necesito Como tres Cuatro Cinco Para hacer la mesa Con tres Creo que me vale Sí Occidiana Cuatro Vale Cuatro No Que me quemo 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 Eso vale Vale Cógete el agua Te quieres coger el agua Bien Vale He perdido uno de agua Pero bueno Está bien Occidiana Ahí están los zombies Bum 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 Déjame ya hombre Déjame ya por favor Por favore Venga va Vale Vale Llegamos cuatro Occidiana ¿No? Tres y una Cuatro Con cuatro Ya creo que podemos Hacer Nuestra casita Así que me voy a Ir para arriba Aquí está Perfecto Y no tengo que estar Aquí pendiente ¿Qué te has quemado? Estaba un poco negro Estaba un poquito oscuro Como se llama La cosa de oscuro Vale Necesitamos Para la mesa de encantamiento Un libro Que no tengo libro Que no tengo libro Vale Que el libro Lo he dejado Por aquí Vale Libro Para hacer esto También necesitamos esto El cuero La caña La caña de azúcar Que la hemos dejado A ver Aquí caña Aquí no hay caña Aquí no hay caña Vale Con cuarenta y cuatro Creo que podemos Hacer el papel ¿No? Sí A ver La caña Por favor Todo de papel Todo de papel Aquí Vale Esto Perfecto Me está obrando Genial Papeles tenemos Ahora Con el papel Tenemos que hacer el libro Vamos a hacer los libros Aunque tengo bastante Pero bueno Vamos a hacer más ¿Vale? Eh Tres de madera Aquí Que vamos a poner Esto Esto Y esto Voy a necesitar más Por cierto Voy a necesitar más madera Así que Ahora sí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Lo dividimos ¿Vale? Tres de madera arriba Tres de madera abajo Y libros en el medio Vale Por cierto Vamos a Ponerlo Aquí Vale Y vamos a hacer Librería Surrería Surrería Perfecto Por aquí Vale Ya tenemos seis Necesitaremos hacer libro Para los libros Papel y cuero Perfecto Vamos a coger Papel y cuero Papel y cuero Ahí hecha Los diamantes todavía no Papel y cuero Sería tres papeles arriba Por aquí Y por aquí Vale Cogemos esto El cuero lo ponemos aquí Y ya tenemos libro ¿Cuántos libros tenemos? Dieciséis Vale Ponemos más papel Todo el papel que tengamos Claro Veinte libros Vale Y nos queda cuatro de papel Casi podemos hacer Un poco más Vale Nos queda un papel Perfecto Veintiuno Veintiuno Ahora Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Un libro arriba Un libro arriba Diamante Ociliana Vale Perfecto Vamos a hacer la mesa de encantamiento Vamos a ponerle Un libro arriba Vale Vamos a poner Los diamantes Uno aquí Y otro aquí Vamos a poner Uno de ocidiana Y tres aquí Perfecto Mesa de encantamiento La tenemos Tenemos la librería Que por cierto Tenemos que hacer Que pesadito es el perro Me está poniendo nervioso Por favor Ese no se no Vamos a dormir Porque va a venir un creep Va a reventar la caza Y todo lo que estamos haciendo No sirve de nada Venga Perfecto Me falta librería Para la librería Necesitamos Madera arriba Madera abajo Y libros en medio Vale Libros tenemos veinte Tampoco tenemos muchos libros Necesitamos quizás Quizás necesitamos Más caña de azúcar Caña me he quedado con dos solamente Voy a ver si la puedo plantar La caña de azúcar A ver por aquí Ahí va Tú puedes compañero No tenía yo más caña de azúcar Por aquí A ver Si la puedo sembrar Aquí Y aquí Vale Quizás crezca No tarda mucho esto A ver si le me tarda mucho ¿Vale? Le puedo usar el polvo de hueso Para que vaya más rápido Pero bueno Creo que por ahí No sé si por aquí Habrá más caña de azúcar Voy a usar un vistacito Bueno aquí lo que hay Son ¡Sanahorias! ¡Sanahorias! Seguramente yo la haya cocido toda La caña de azúcar que había por aquí Y por eso tenía Algunas más Vale Por aquí no hay No veo nada Vale Aunque creo que por aquí En alguna de esas cazas Puede haber libros de encantamiento Librería Por aquí Está el establo Vale El establo sigue ahí Vale Que por cierto El establo Está súper guay Tiene su agua Y todo Mira aquí Las alpacas de paja Está bastante bien El establo El establo está súper chuli Vale La caña No hay más caña La caña de España La que yo tengo No Vale Librería No hay por aquí Yo he visto En alguna granja He dicho Que había una librería Por cierto Vosotros también lo habéis dicho Pero aquí no es Aquí no es No es en la mía Creo que es en otra Pero podríamos ir a buscarlo Aquí tampoco está Y en esta no va a estar seguro Vamos 100 por 1000 100 por 1000 Que no No Vale Pues no importa No importa porque Esperemos que crezca Un poquito la caña de azúcar Que va a tardar Pero podría buscarla yo Por otro lado Sembrarla Echarle polvo de hueso Etcétera Vale O ir a buscarla También puede ser Y aquí creo que me faltan Calabazas No sé si me las estarán robando Alguien Pero vamos a ver Que no me las robe nadie Venga La mesa de encantamiento La tenemos El libro También La librería La tenemos por ahí Vale Sería por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Vamos a ver Esto lo ponemos por aquí 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 Y aquí Vale Me queda Me queda bastante Me queda bastante Vale Esto quedaría aquí La roca La podemos poner Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Es que es una habitación Grande La puerta ¿Dónde la vamos a poner? Furioso de los furis Vale La puerta La podemos poner Quizás La entrada Hasta aquí De la escalera Vale Quizás la podemos poner Aquí Vale La podríamos poner Por aquí Perfecto Terminamos aquí Esto Vale Y aquí podemos poner Ya Lo que es la Aunque Vale Vale Tengo una idea Tengo una idea Y es poner Es poner La puerta Por aquí Y que sea Todo esto De libros Y quedaría Un poquito Alargada Pero quedaría Guay O quizás Un poquito Más ancha No sé Bueno La mesa de encantamiento La tengo aquí Yo Vale La voy a poner Por ahora Por aquí Vale La mesa La tenemos Por aquí Los libros También lo tenemos Y ya iré Rellenándola ¿Vale? Pero bueno Ya sabéis Cómo se hace La mesa de encantamiento Hemos ido por Ocidiana Hemos encontrado Diamante También hemos hecho Libros Hemos hecho papel Y librería También hemos echado Buscando por ahí Cañas de azúcar Etcétera Así que nada Chavales Un vídeo bastante épico ¿No? Yo creo que hemos hecho Bastante cositas Hemos encontrado también Un spawn De arañas venenosas En la que bueno Ha estado entretenido Pero me han matado Menos mal que teníamos El teletransporte Si fuera supervivencia Solamente Me costaría La vida Pero bueno Tengo eso de teletransportarme Y tengo el pequeño mapa Ahí como estáis viendo Que bueno Nos ayuda en la supervivencia Extrema Nada chavales Espero que os haya gustado El vídeo A ver si podemos llegar A 100 likes Os espero en el próximo vídeo Un saludo a todos Gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Perrito Están negro Te ha carbonizado un poco Te salvé la vida Y lo sabes Like por el perro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!